Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo por creación teobo.icono para youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos como clase movimiento madera yang, vesícula biliar, y el punto que tenemos de invitado es el punto zon du, punto 32, se llama canal del centro. Este punto se localiza a dos cun por debajo del 31 que dimos anteriormente, a cinco cun por arriba del pliegue traversal poplícteo, entre el músculo lateral, externo, femoral y el bici femoral. Este punto zon du se puede combinar con el punto 36 de estómago y es un tratamiento excelente para todos los que siguen la medicina tradicional china. Se puede, que podemos nosotros tratar con ese punto? Con este punto podemos tratar lo que es un trastorno motores, parálisis de las piernas, hemiplegia, entumecimiento, dolor en las piernas y las rodillas, dolor de los miembros inferiores, debilidad de los miembros inferiores, ciática, atrofia muscular de los miembros inferiores, atrofia muscular. Este punto es importante combinarlo con el 36 de estómago. Punto 32 de vesícula biliar. Ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son cinco años y este curso va dirigido a todo, a todas las personas que tienen interés en estudiar esta carrera de Medicina Tradicional China. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cb.com Nuestro WhatsApp es 34609173549. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Enseguida volvemos.